Paraguay Eterno Además compartiremos con ustedes todas aquellas manifestaciones culturales y costumbres que forman parte de las tradiciones de nuestra gloriosa nación. Conoceremos también la vida y obra de aquellos paraguayos que dejaron sus marcas imborrables en el devenir nacional. Nos acompañarán invitados especiales estudiosos de la historia y cultura paraguaya con los que compartiremos apasionantes relatos y debates buscando desentrañar con objetividad la verdad histórica a fin de que ustedes quiten sus conclusiones. Nuestro profundo agradecimiento al ministro de la SICOM Fabricio Caligaris y a la directora de Paraguay TV Larisa Jiménez por la apertura y apoyo a este proyecto que estamos seguros será de gran aporte a la ciudadanía toda. Creemos fervientemente que a través de la difusión de nuestra historia colaboraremos para la necesaria recuperación de la identidad nacional y el engranecimiento de los valores nacionales. Hoy hablaremos sobre las causas que produjeron el estallido de la guerra más larga y cruenta que vivió Sudamérica. Una guerra de exterminio que dejó nuestra nación al borde de la desaparición física y demográfica. Así que los invitamos a acompañarnos desde ahora para conocer la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Paraguay TV Es un orgullo realmente para nosotros estar en este canal para difundir lo que más nos gusta, la historia del Paraguay. Justamente hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante y a medida que pasan los meses esto va cada vez más acrecentando también la curiosidad de la ciudadanía. ¿Por qué? Este año se cumplen 150 años de la firma del tratado secreto de la triple alianza contra el Paraguay. Entonces esto llama cada vez más la atención a la ciudadanía y además busca y buscamos con esto también concientizar y aprender todos juntos difundiendo la historia. Y justamente para hablar de las causas que motivaron el estallido de esta guerra de exterminio y genocidio contra nuestra nación, tenemos a dos invitados especialistas del tema. Ellos son Eduardo Nakayama, él es abogado y presidente de la Asociación Cultural Manduara. Buenos días Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días Marcelo, Néstor y también a todas las de la audiencia y mis felicidades, mi felicitación y éxito para este ciclo que está empezando. Gracias, muchas gracias Eduardo. Bueno, también contamos con la presencia de otro amigo, él es abogado, es historiógrafo militar, vicepresidente de la Asociación Cultural Manduara. Estamos hablando de Renato Angulo. Muy buenos días Renato, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola Néstor, ¿qué tal? Eduardo, un saludo a toda la audiencia de Paraguay Eterno. Y bueno, estamos acá para conversar un poquito sobre la guerra. Así es, un tema que por supuesto siempre nos llama la atención, siempre nos toca muy, pero muy, muy por dentro. Lo que significaron esos cinco años de guerra, de enfrentamiento bélico contra tres naciones y por supuesto siete años prácticamente de ocupación aliada. Bueno, Néstor, este tema, como dijimos ya en repetidas ocasiones, es muy importante y por supuesto la gente quiere aprender. Hay muchas cosas que de repente nos enseñan y tenemos que tratar todos juntos de aprenderlas. ¿Qué significó, según tu punto de vista, qué significó para vos esta guerra, rápidamente esta guerra, la Riva Alianza, para después hablar de qué pasó en la región en esos tiempos? Y es así mismo como decís Marcelo, sigue siendo hasta hoy en día la guerra más cruenta, más sangrienta de Sudamérica y por esos motivos mismos justamente y por la cantidad de muertos, las implicancias políticas, sociales y económicas que tuvo ese conflicto bélico, es importante el estudio minucioso de este acontecimiento. Entonces, por ello, que vamos a analizar todo lo que significó esta guerra desde sus inicios hasta sus consecuencias. Como bien lo dijiste, incluso después de la guerra siguieron ocupando los aliados el territorio paraguayo. Y es por eso que hoy empezamos el primer programa con la primera parte de esta guerra, que sería esclarecer un poco lo que fueron los motivos y las causas que llevaron a que cuatro países de la región de la Cuenca del Plata se enfrenten tan sangrientamente en principios del siglo, en principios del siglo, sería la segunda mitad del siglo XIX. Así mismo, así mismo es Néstor. Y bueno, empezando con este tema, no podemos dejar de hablar de lo que sucedía en la región, cómo se encontraba en cuanto a límites esta región de la Cuenca del Río de la Plata, cómo estaba el Paraguay con sus vecinos en cuanto a los problemas limítrofes. Eduardo. Bueno, yo creo que el tema limítrofe es un tema fundamental y crucial, sobre todo porque en la letra del Tratado Secreto de la Triple Alianza que vos acabas de mencionar se cumplen 150 años el próximo primero de mayo. Se establece, digamos, se establece el reparto de nuestro territorio o de los territorios en disputa y también se le otorga un plazo de garantía de la independencia paraguaya de solamente cinco años. Entonces, no podemos dejar de mencionar el tema limítrofe porque a criterio de muchos especialistas constituye una cuestión fundamental dentro del análisis de la guerra de la Triple Alianza. En ese sentido, nuestros dos mayores vecinos y con quienes, digamos, teníamos o tuvimos siempre una relación bastante tajante, tirante y a la vez también fluida, porque recordemos que nuestro tercer país limítrofe es Bolivia, pero en aquel momento las comunicaciones con Bolivia eran prácticamente nulas. Sin embargo, con el Brasil y con la Argentina teníamos temas pendientes de resolución de límites con Bolivia también. Esa guerra nos vendría en el siglo XX, también una sangrienta guerra, la guerra del Chaco. Pero estos problemas con el Brasil y con la Argentina que se arrastraron desde la época colonial incluso y que con la independencia, con lo que se conoce como el Utiposidetis Iuri de 1810, donde las antiguas colonias españolas toman, digamos, la soberanía o la jurisdicción del territorio que estaban controlando en ese momento y que pensaban que era, digamos, la jurisdicción por la cual ellos podían ejercer la soberanía. Esos problemas de límites con el Brasil en la zona del Mato Grosso, principalmente, del lado del río Paraná, desde el río Udureí o Udineíma o Mórice, como se le conoce con esos tres nombres al río, que era un río que estaba mucho más arriba del Salto Grande, o hoy conocido el Salto del Guairá, hoy extinguido, ¿verdad?, debajo del embalse de Itaipú. Y del lado del río Paraguay hasta el río Blanco, pese a que el Paraguay, de acuerdo al Tratado de San Ildefonso, tenía que tomar posesión, como decía el doctor Francia, hasta el marco del Yaurú. Sin embargo, don Carlos Antonio López, en su afán de buscar una solución pacífica con el Brasil, había, digamos, cedido esa parte y reclamaba solamente hasta el río Blanco. Eso desde los albores de la independencia, perdón, desde los albores de su gobierno, de don Carlos, pero lamentablemente el Brasil se mostró siempre renuente a firmar un Tratado de Límites con el Paraguay. Y con la Argentina nos pasó algo similar, incluso un poco más grave el caso con la Argentina, porque no reconocían nuestra independencia. Recordemos que Argentina estuvo gobernada en esos tiempos por el dictador Juan Manuel de Rosas y con una relación muy conflictiva ya con el doctor Francia en su momento y posteriormente con don Carlos Antonio López, donde no le reconocían la independencia y a consecuencia de eso se inició con el periodismo paraguayo, con el famoso periódico El Paraguayo Independiente, que reclamaba, digamos, el reconocimiento argentino. Recién con la caída de Rosas en el año 52, se reconoce la independencia paraguaya y se firma el primer Tratado de Límites con la Confederación Argentina, el famoso Tratado de Erqui Varela, pero que sin embargo no sería, digamos, confirmado por el Congreso Argentino lo que dejaría el problema limítrofe de vuelta en el aire. Entonces estamos hablando de problemas que ya nacen desde la conquista, la repartición de territorio entre la colonia española, perdón, entre el reino español y el reinado portugués, entre el imperio portugués. Regresamos con más Paraguay Eterno. ¿El problema limítrofe es un problema de siempre, Néstor? Sí, como bien dijimos y planteamos la idea del problema ya viene desde la colonia. Heredamos los problemas de los reinos de España y de Portugal. En ese sentido, si bien ya había algunos tratados que respetaban la soberanía entre Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, el tema de los límites era todavía un poco cuestionado y era tratado casi someramente, no era tratado con detalle. E inclusive también el tema del comercio, que había muchísimas trabas para el comercio, especialmente nosotros que éramos un país mediterráneo. De ahí surgen varios otros conflictos, especialmente el tema de límites, que no se fijan en muchos límites, porque el tema de la soberanía ya estaba prácticamente establecido. Sin embargo, el Uruguay sufrió también muchas afrentes a su soberanía, ya que varios movimientos políticos caudillos querían desestabilizar ese gobierno. Era un punto muy estratégico en la Cuenca del Plata. Por eso también debemos hablar de la situación geopolítica de los países que posteriormente serían beligerantes. ¿Qué sucedía en la región en cuanto a la situación política y económica, Renato? Bueno, Marcelo, la geopolítica de ambos países, tanto de Argentina y Brasil era la misma, convertirse en la superpotencia de la región y remitiendo a los antecedentes políticos y económicos, hablando primero de la Argentina, tenemos la externa pugna entre el Partido Federal y el Partido Unitario. El Partido Unitario se caracterizaba por una... buscaba un gobierno donde la central iba a ser Buenos Aires y era por sí Buenos Aires, y buscaba traer todo el modismo europeo a América. Por otra parte, el Partido Federal era un poquito más a nivel de hacendados y buscaba la federación de todas las provincias en un solo país, que en ese entonces era la Confederación Argentina. Y bueno, con Brasil ocurría algo distinto. Era una monarquía, si bien era una monarquía parlamentaria, tampoco estuvo ajena a sufrir serios conflictos de separación, como fue el caso de la provincia de San Pedro de Río Grande, que hoy es Río Grande do Sul, que también se separó lo que hoy es Santa Catalina, buscando federarse en ese momento con Uruguay y con Argentina. Y eran los conflictos geopolíticos que tenían. Perfecto. Gracias, Renato. ¿Qué sucedió posteriormente y por qué empieza el problema con las cuestiones internas en la banda oriental, Eduardo? Bueno, desde la independencia misma del Uruguay, que se consigue después de mucha sangre, porque recordemos que existe un primer tratado en 1825 entre Inglaterra y Argentina, donde básicamente ellos aceptan que la banda oriental va a pasar a ser parte de las provincias unidas. Eso el Brasil no acepta. Y empieza lo que se conoce como la Guerra de la Cisplatina, o que los argentinos llaman la Guerra del Brasil, que dura de 1825 hasta el año 1828, y, lógicamente, que dejó prácticamente exhausto a ambos ejércitos y armadas en la zona, hasta que llegaron a un acuerdo por mediación del Imperio Británico, que fue garante de ese acuerdo global y por el cual se crea el Uruguay. Entonces, desde ese momento, el Uruguay tuvo mucha inestabilidad política, sufrieron por una cruenta guerra, sitios. Era el sitio de Montevideo, la Guerra Grande del Uruguay, donde muchos inmigrantes que se estaban asentando en Montevideo, de origen francés e italiano, incluso formaron sus legiones para defender. O sea, que estamos hablando de una guerra casi total en el Uruguay durante ese tiempo, y, posteriormente, las guerras intestinas, también, que habrían entre los dos principales partidos, el Partido Colorado y el Partido Nacional o Blanco, como se conoce, ¿verdad? El general Venancio Flores, que había sido presidente en la década de 1850 en el Uruguay, posteriormente, cuando, digamos, el Partido Nacional asume el poder, él se presenta a Mitre para pelear en el bando de los unitarios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también las guerras internas argentinas tienen un condimento uruguayo, ¿verdad? Muchos uruguayos que habían salido exiliados de la banda oriental pasan a engrosar las filas de Mitre en la mayoría de las veces, otros también en el Ejército Federal, y digamos que había uruguayos siempre en ambos bandos, ¿verdad? Esos problemas internos, tanto del Uruguay como de la Argentina, de alguna manera, después del Pacto de San José de Flores, que recordemos se realizó satisfactoriamente bajo la mediación de Francisco Solano López y que en su momento le valió ser, digamos, aclamado públicamente por la prensa, por la sociedad bonaerense y la Argentina toda por haber ahorrado, digamos, gracias a su intervención, mucha sangre de argentinos, lo que llaman ellos el Pacto de Unión Nacional. Sin embargo, se sellaría finalmente, dos años después, en 1861, en la Gran Batalla de Pavón. En esa batalla, Venancio Flores estaría combatiendo del lado de Mitre, así como otros militares uruguayos, y, digamos, quedaría con un favor debiéndole Mitre a él, que posteriormente ya sabemos cómo le fue pagado, ¿verdad? Entonces, eso podemos decir de la situación interna del Uruguay que está muy mezclada a la lucha interna de la Argentina también, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y sí, así es como en la región se estaba planteando la cuestión geopolítica de estos países que posteriormente se convertirían en beligerantes entre sí. Y en el Paraguay, ¿qué sucedía? Bueno, veníamos de un estado económico donde el gobierno de don Carlos Antonio López había buscado la forma y encontrado, afortunadamente, de poder hacer del Paraguay un país progresista, un estado que se autoabastecía con un modelo económico el cual pudo convertir, potenciar al Paraguay dentro de las naciones del Río de la Plata. ¿Cómo era esa nación en ese momento, Néstor? Bueno, así mismo como vos contabas, Marcelo, el Paraguay, especialmente el gobierno del don Carlos Antonio López, trataba de que el Paraguay se desarrolle en un corto tiempo. Y por eso justamente hizo un plan de desarrollo tanto educativo como económico en el sentido de que trajo a varios técnicos extranjeros, especialmente de Europa, para que enseñen aquí sus respectivas ciencias, ¿verdad? y también envió a jóvenes paraguayos a estudiar al exterior, especialmente en los países de Europa. Entonces, esos jóvenes venían a especializarse o venían a expandir sus conocimientos en el Paraguay y también esos extranjeros, especialmente europeos, venían a difundir sus conocimientos ya que no había tiempo para empezar de nuevo con un sistema educativo que iba a durar mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, el progreso vino a través de una interacción entre los pueblos extranjeros. Gracias, Néstor. Eduardo, ¿qué motivos te parecen a vos que tendría el Brasil para haber ingresado dentro de este conflicto o por lo menos promover este conflicto finalmente? Bueno, definitivamente había un problema de límites con nosotros, pero yo creo que eso estaba en segundo plano porque el escenario principal de los acontecimientos previos a la guerra de la Triple Alianza lo tenemos en el Río de la Plata. Entonces, definitivamente, había un conflicto interno uruguayo que empezó a escalar a nivel regional y, lógicamente, se le salió de las manos, se le fue de las manos a todos. En el caso brasileño, Brasil había mantenido en los últimos años una política de no intervención en los asuntos del Río de la Plata y recordemos que en enero del año 1864 hay un cambio en el gabinete imperial asumiendo Zacarías Góiz, Eva Concelos, que era de una corriente, digamos, intervencionista en los asuntos del Río de la Plata y es así que el Brasil automáticamente se mete en el conflicto donde hasta ese momento era un conflicto uruguayo donde la Argentina tenía sus, digamos, intervenciones a escondidas porque Mitre siempre negaba esa intervención del Uruguay. Sin embargo, sabemos que colaboraba con la revolución de Flores enviándole armas, pertrechos, transportando tropas, etcétera, etcétera, incluso la captura de los buques, así lo dicen, ¿verdad? Y el Paraguay que en ese momento también ya había reclamado a la Argentina el por qué estaban interviniendo en un conflicto interno el uruguayo, ¿verdad? Y comenzaron incluso a fortificar la isla Martín García en el estuario del Río de la Plata y el Brasil no podía estar, digamos, o ellos creían que no podían estar ajenos a esa situación y también metieron sus narices en el conflicto que posteriormente sabemos cómo explotaría, ¿verdad? Así es. Néstor. Quería hacer una pregunta a Eduardo, ¿verdad? ¿En qué momento exactamente Argentina empieza a acercarse con Brasil? Porque evidentemente eran dos potencias antagónicas, ¿verdad? Pero casi resulta imposible años antes de la guerra pensar en que Brasil y Argentina estarían aliados contra una pequeña nación. ¿En qué momento más o menos ocurre eso? Eso ocurre justamente con el cambio del gabinete imperial cuando asume Zacarías Goyce Vasconcelos y también cuando el gobierno imperial empieza a recibir presiones por parte de los fazendeiros del Río Grande do Sul que le exigen al gobierno imperial una intervención fuerte a fin de que, digamos, demuestre que están como para poder proteger a sus súbditos, ¿verdad? Ellos esperaban una reacción, una demostración de poder por parte del imperio recordando que décadas atrás esa región había sido descindida, se había separado del resto del Brasil creando la famosa República Río Grandense después de la Revolución Farroupilla. Entonces, Río Caneiro no quería, digamos, volver a pasar por un conflicto interno grave como aquel y escuchando, digamos, los reclamos de mucha gente de fazendeiros y de gente importante como Sousa Neto el coronel Sousa Neto es que a expensas de la Argentina yo creo que Bartolomé Mitre era el único que sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento o el que mejor sabía las cosas por eso yo le considero el gran arquitecto de todo esto envía a José Mármol a una misión a Río de Janeiro a principios del año 64 en marzo y consigue llamar la atención del Brasil poniéndole, digamos, las cartas sobre la mesa de acuerdo a cómo Mitre veía los movimientos y la geopolítica regional. Regresamos con más Paraguay Eterno por Paraguay TV. Bueno, profundizando ya lo que fueron las causas de la guerra contra la Triple Alianza el conflicto que se veía venir en la región primeramente Argentina con la intromisión en cuestiones internas uruguayas al proveer de armamentos a rebeldes comandados por Venancio Flores que querían derrocar al gobierno blanco de Bernardo Berro. Ahora, Brasil también tuvo su motivo recientemente nos dijo Eduardo en qué momento entró en todo este conflicto Brasil. Néstor, ¿cómo viste esta cuestión? Y justamente como había dicho Eduardo, es la primera vez en varios años antes de 1864 que Paraguay estaba dentro del conflicto del Plata como protagonista. En primer lugar tenían la teoría del equilibrio de Plata que eso es ya previo a la declaración de guerra y a la intromisión de Brasil en Uruguay. Pero el factor importante que hizo mención Eduardo es que en ese momento justamente coincidían los pareceres de Brasil y Uruguay perdón, de Brasil y Argentina y en ese sentido prácticamente ya hay una pseudoalianza en ese sentido porque ellos pretendían derrocar al partido blanco del poder de Uruguay e imponer al caudillo Venancio Flores. Esa cuestión la que hace que Brasil y Argentina se unan prácticamente tácitamente ya en un tratado. Gracias Néstor. Bueno, yéndonos a la banda oriental con lo que ya estuvimos hablando lo que nos dijo Eduardo y ahora Néstor decime Renato y contanos también a la audiencia ese conflicto que se inicia más o menos con la invasión de Brasil al Uruguay anteriormente ¿qué sucede internamente? Bueno, lo que ocurre es que en 1863 cuando Flores desembarca nuevamente en el estado oriental se retira a los departamentos del norte con la frontera de Río Grande de Usul por una cuestión estratégica. Tenía varios aliados de sus antiguos conflictos ya con el Partido Blanco donde se le unen varios correntinos y por sobre todo varios hombres de las guardias nacionales de lo que era el estado de Río Grande de Usul. ¿Por qué? Porque en la décora de 1840 cuando él fue herido dentro del sitio de Montevideo donde él había combatido al lado de Bartolomé Mitre él fue llevado a Río Grande para hacer sanado sus heridas. Entonces él tenía mantenía bastantes buenas relaciones con varios hombres de aquel momento y consigue de ahí obtener su soldado. Él cuando llegó a Uruguay tenía cuatro al rato ya tenía más de 100 después de 200 y se combatió a lo largo de 1863 dentro del estado oriental pero al comienzo del 1864 se había llegado ya a un estatus quo donde ni rebeldes ni las fuerzas del gobierno habían logrado imponerse. Es en ese momento que empiezan los demás países a meterse dentro del conflicto. Argentina abiertamente no Argentina sino el partido unitario directamente apoyando a Flores y a través de lo que dijo Eduardo de la exigencia del coronel Sousa Neto de Río Grande que exigía que el Brasil dé una demostración de fuerza al gobierno uruguayo ¿por qué? Porque los propietarios de tierras brasileros en el estado oriental que tenían más de 3 millones de hectáreas sentían que sus súbditos eran manoseados o que no se cumplían con los tratados de 1851 que era un tratado entre Brasil y el Uruguay y el principal problema era que los facenderos no podían más exportar gratis su ganado. Paraguay vio bastante alarmado cuando se empiezan a concentrar tropas en la frontera de Uruguay ya estamos hablando de casi 10.000 soldados y no solamente guardias nacionales sino era el ejército de línea brasileño que no superaba los 22.000 y de golpe había 10.000 soldados de toda la línea en la frontera él empieza a mirar el entonces general Francisco Solano López un poquito más de cerca de lo que ocurría en el estado oriental y de golpe ocurre las violentas intervenciones del gobierno de Mitre capturando también como dijo Eduardo ya los vapores del gobierno blanco que intentaban sofocar la revolución hubo un intento de mediación por parte de Paraguay que envió cartas justamente para mediar el conflicto y el gobierno uruguayo el gobierno blanco rechazó ¿por qué? porque creía y confiaba en lo que podría ser una mediación inglesa del imperio británico el ministro Thornton era bastante también pro-unitario y consiguió de esa manera meter un poco la cuchara pero no de manera efectiva lo que sí que Flores hizo reclamaciones y pidió cuestiones imposibles pedía a todos los ministerios una indemnización reconocimiento de cargos y el gobierno no pudo aceptar porque lo que pedía el monto de dinero era impagable entonces vuelve a ocurrir la guerra y Solano López manda una consulta en 1864 el gobierno me interconsultando de por qué ellos están metiéndose a capturar sus buques todas esas consultas nunca fueron respondidas de manera buena sino siempre fue vagamente cosa que empezó a molestar a Francisco Solano porque no estaba encontrando justamente ese poder influenciar también en las demás naciones y por sobre todo se le había dejado de lado en el arbitraje y ahora se le dejaba de lado en las reclamaciones hiriendo ya prácticamente el orgullo o desprestigiando lo que sería el prestigio de Paraguay y llegamos hasta el punto culminante cuando Flores abiertamente recibe mejores armas y empieza a tomar los pueblos del litoral del Paraná y del Uruguay del gobierno blanco ocurre por ejemplo el combate del pueblo de Florida donde muere uno de sus hijos y ahí es realmente donde empieza a agravarse porque también llegan las reclamaciones brasileras al gobierno uruguayo más de 50 entre las que señalan que los esclavos los brasileros se escapan y no eran devueltos los del ganado era robado Uruguay también realizó unas reclamaciones que por supuesto son rechazadas en Brasil envió una flota de 6-7 buques de guerra también envió un diplomático para gestionar que sus reclamaciones sean efectivas Paraguay antes de ver ese avance de la delicosidad también llama a su fuerza se crea el campamento de Cerro León y se empieza a imponer el servicio militar obligatorio y ahí empieza a surgir el mito de lo que es la civilización militarizada de Paraguay imagínate recién en 1864 se crea el campamento de reserva de Cerro León y el ejército nacional que no superaba los 12.000 soldados aumentado con reclutas llegaría a 30.000 y 35.000 soldados a finales de 1864 entonces ahí tenemos ya el caldo de cultivo para que en cualquier momento una chispa encienda ese polvorio muy bien muy bien Renato Francisco Solano López es un presidente que buscó por todos los medios diplomáticos obtener algún tipo de explicación por parte del Brasil sobre y por parte de la Argentina también sobre los hechos que están realizando en cuanto a supuestas intromisiones y también actitudes que no eran neutrales a los ojos del Paraguay ahora me pareció muy interesante lo que dijiste Eduardo Bartolomé Mitre un personaje creo principal en este teatro ahora Venancio Flores fue también el artífice vamos a decir el colaborador especial y principal también de Bartolomé Mitre para que se produzca el suceso que terminó derivando a una situación de conflagración bélica ya del Paraguay hacia estas naciones definitivamente Venancio Flores o sea en realidad aquí para el estallido de la guerra y siendo objetivos las cuatro naciones tuvieron sus condimentos porque se dieron se dio una situación o una cadena de situaciones que desencadenaría en el estallido del conflicto finalmente con la invasión brasileña al Uruguay entonces responsabilidades tenemos todo ahora en el caso mencionado de Venancio Flores lógicamente Venancio Flores era un incondicional de Mitre y encuentra con su revolución la ocasión perfecta para reclamarle a Mitre lo que habíamos hablado hace rato el tema del favor que le dé un favor moral y Mitre efectivamente lo ayuda lo ayuda con vertrecho con armas con transporte porque como bien dijo Renato si bien llegó un momento en que la revolución no avanzaba y las fuerzas leales al gobierno blanco del Uruguay tampoco podían avanzar quedó como un estatus quo tenemos que entender que a ese punto no se hubiese llegado sin la ayuda argentina a Flores porque la revolución hubiese sido aplastada con los cuatro cien iniciales que tenían pero sin embargo eso se dejó crecer y se convirtió en una pelota gigantesca como una bola de nieve que ya no se pudo contener la intervención británica recordemos que habíamos mencionado que en el caso de tanto del imperio británico como del Brasil y la Argentina firmaron como garantes de la independencia del Brasil del Uruguay perdón y por ese motivo es que interviene también Thornton dentro de esa reunión para buscar pacificar al Uruguay con esa cantidad de exigencias burdas donde Flores pedía varios ministerios pedía el reconocimiento de los cargos de los rebeldes lo que la facción más digamos radical de los blancos que eran los amapolas no aceptaban dijeron esto es inadmisible y a partir de allí ya quedaría como que no había un acuerdo no se podía llegar a un acuerdo y el próximo paso sería ya el ultimátum del consejero Saraiva del Brasil al Uruguay el presidente Berro el presidente uruguayo Bernardo Berro también en muchas oportunidades emitió algunas conversaciones con con el gobierno paraguayo solicitando ayuda pero no oficial mediaciones quizás también y a través de eso el gobierno paraguayo pedía explicaciones tanto a la Argentina como a Brasil así mismo en realidad recordemos que en el en el en el mes de marzo el primero de marzo particularmente también en el caso uruguayo los cambios de presidente se dan siempre el primero de marzo día que nosotros acá recordamos el día nacional de los héroes el primero de marzo del 64 Berro le entrega al poder a Atanasio de la Cruz Aguirre que realmente agarraría lo que nosotros llamamos una pelota tatá porque era algo candente se le venía encima el Brasil hacía un tiempo atrás que había estado en una en un estado de guerra de hecho con la Argentina sin declaración su diplomacia en Asunción buscando buscar un acuerdo militar que nunca conseguiría con el Paraguay porque Paraguay mantenía su norte de no meterse en los conflictos externos pese a que diplomáticamente protestaba enérgicamente contra la intervención de la Argentina con esa supuesta neutralidad que nosotros sabemos que no existía así es gracias Eduardo volvemos con más Paraguay eterno bueno ya estuvimos haciendo un análisis y también pasando por esas etapas previas a lo que fue el inicio del conflicto ahora vamos al punto cero ¿dónde se inicia? ¿cuáles fueron las causas inmediatas del inicio de la guerra de la triple alianza contra el Paraguay? se comenta mucho en los países vecinos especialmente en Argentina y Brasil que el Paraguay es el país agresor el Paraguay inicia la guerra con la captura del buque Marqués de Olinda de Brasil sin embargo hay otras visiones de otros autores contemporáneos y ya también contemporáneos a la guerra y modernos también que tienen otro tipo de análisis queremos consultar justamente eso a Renato así que ¿cuál es el punto cero? ¿cuándo empieza la guerra contra la triple alianza? Bueno Néstor hemos de recordar que el 30 de agosto de 1864 Paraguay manda una nota bastante enérgica al imperio Brasil donde dice que toda agresión que se realice al estado oriental lo va a tomar como propia y por sobre todo más que nada diciéndole que termine o que cese toda la hostilidad o por sobre todo que culmine con esas intenciones que tenía de ejercer por la fuerza las reclamaciones y el punto cero el inicio de la guerra a mi criterio y creo que también de Eduardo y de otros historiadores que estamos en lo que sería la nueva corriente es el 12 de octubre de 1864 cuando las tropas brasileras al mando del general Menaba Reto cruzan la frontera del río Negro entran al territorio uruguayo y capturan el primer poblado que tiene a su alcance y empieza paulatinamente la invasión de más de 10 mil soldados del ejército a su vez la armada de Brasil empieza los ataques y encargaría por ejemplo destruir el buque uruguayo que sería el salto oriental entonces definitivamente haciendo una comparación por ejemplo con la segunda guerra mundial que la invasión de Alemania a Polonia es el punto cero donde comienza la segunda guerra mundial entonces el 12 de octubre de 1864 se considera la prácticamente la primera agresión o el primer conflicto del punto cero donde empieza la guerra contra la triple alianza así es Néstor hay que tener en cuenta que el gobierno paraguayo a través de su cancillería y por supuesto en voluntad del gobierno y del presidente Francisco Solano López quien defendía el equilibrio de los estados del río de la plata es decir la autonomía de estos consideraba como una agresión a la misma a la misma nación paraguaya a la propia república del Paraguay cualquier intromisión que se realice a otro país en este caso estamos hablando de un ultimátum que se remitió al Brasil a Itamaraty y bueno ocurre esto en el 12 de octubre de 1864 como había dicho muy bien Néstor y también Renato ahora bien ¿qué más nos puede decir de esto Eduardo? Bueno lógicamente para analizar el inicio de un conflicto se tienen que tener muchas cosas en cuenta el ejemplo que dio Néstor es un ejemplo clásico que solemos utilizar justamente para demostrar que es evidente que la guerra tiene su punto cero la guerra de la triple alianza tiene su punto cero en el Uruguay con la invasión imperial por la villa de Melo departamento de Cerro Largo ¿por qué? porque cuando haciendo el paralelismo de la segunda guerra mundial Alemania invade Polonia no está invadiendo ni Inglaterra ni Francia sin embargo Francia e Inglaterra protestan contra esa invasión y todo el mundo hasta contesta y de acuerdo en que ahí empieza ¿por qué no sería o por qué sería diferente en el caso de la guerra de la triple alianza? es exactamente lo mismo porque hasta ese momento recordemos que el conflicto uruguayo por más condimentos que tenía de ayuda escondida del gobierno argentino el gobierno argentino negaba esa ayuda ¿verdad? o sea que para la luz para la opinión pública y para los gobiernos las cartas diplomáticas la respuesta evasiva era que ellos no estaban ayudando entonces desde el punto de vista digamos oficial el conflicto uruguayo era eso un conflicto uruguayo interno desde el momento que el Brasil entra con tropas militares a un país soberano para ocuparlo militarmente se internacionaliza el conflicto y a partir de allí lógicamente se desencadena una serie de situaciones comenzando por la advertencia que muy claramente había hecho el gobierno paraguayo meses antes el 30 de agosto de 1864 cuando le comunica a César Zahuan Viana de Lima el encargado de negocios brasileños en Asunción de que el Paraguay no consentiría en que tropas imperiales ocupen ni temporal ni permanentemente cualquier parte del territorio oriental y que a partir de allí digamos se 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 la responsabilidad de lo que a partir de allí ocurría iba a recaer directamente en el imperio brasileño que estaba tomando esa grave decisión de invadir el Uruguay esa decisión es clave porque el Paraguay advierte si el Paraguay no hubiese hecho una advertencia si podíamos decir de que la captura del Marqués de Olinda un mes después entre el 11 y el 12 de noviembre del 64 hubiese sido el punto cero del conflicto pero habiendo una carta muy clara del gobierno paraguayo se entiende pero cae de maduro de que la captura del Marqués de Olinda fue una represalia paraguaya a la invasión brasileña al Uruguay y eso también le es comunicado al encargado del negocio brasileño cuando le informan los motivos del apresamiento y le entrega sus credenciales para que se retire de la república porque ya quedaban rotas las relaciones entre los dos países a partir de ese momento gracias Eduardo Néstor y justamente viendo también los antecedentes del conflicto posteriormente a la captura del Marqués de Olinda que como bien lo dijo Eduardo es una represalia ya a la situación uruguaya a la invasión de Brasil en el territorio uruguayo el Paraguay también interviene militarmente posteriormente en Mata Grosso y se sabe que en Mata Grosso se encontraba una cantidad inmensa de armas y que supuestamente no Brasil no tenía intenciones de invadir ni de tener ningún conflicto armado con el Paraguay pero tampoco explicaron nunca los diplomáticos porque había una cantidad inmensa de armas en Mata Grosso eso se capturó después de que empieza la campaña ofensiva del Paraguay hacia ese rector brasileño un hecho muy triste para los hermanos uruguayos el ingreso de las tropas brasileras a Cerro Largo Uruguay y posteriormente el bombardeo también a Paysandú que son momentos trágicos que empieza a vivir la República del Uruguay que es atacada en su soberanía su independencia que posteriormente fue el motivo o la causa que embanderó el gobierno paraguayo para recurrir al auxilio del Uruguay y bueno esa encrucijada que se armó en un callejón casi sin salida donde termina siendo Paraguay declarada la guerra contra tres países y firmado posteriormente el primero de mayo de 1865 el tratado secreto de la triple alianza ahora bien ¿cómo cómo responden cómo responden estos países antes de firmar el tratado secreto cómo responden a este ingreso brasilero en tierras uruguayas Renato bueno prácticamente la alianza ya se sella en el momento de que las tropas brasileras entran y abiertamente apoyan al ejército revolucionario de Flores hay cartas donde justamente Flores le pide auxilio al almirante Tamandaré y este que era digamos capitán de Mar y Tierra o Mar y Guerra ordena a Menabarreto que apoye con sus tropas el sitio de Paysandú donde era el último reducto gubernista que quedaba donde había todavía casi mil soldados y las dos mil y tantas tropas de Flores los sitian y casi cinco mil soldados brasileros además de buques de la Armada Imperial que al acabarse las balas en una epístola en el Congreso justamente declaran los brasileros que sacaron los estopines y pólvora de los parques de Buenos Aires o sea que ya el partido unitario de Mitre ya apoyaba a Flores ya los brasileros apoyaban a Flores la alianza era tácita ya antes de lo que es el primero de mayo de 1865 creo que en este episodio de Paraguay Eterno pudimos revisar lo que fueron las causas de la guerra contra el Paraguay de esa triste infame triple alianza ahora para cerrar la idea y culminando ya con esta primera emisión de Paraguay Eterno y agradeciéndote Eduardo para vos las causas inmediatas cuáles serían si podemos citarlas bueno tenemos tenemos que diferenciar primero entre lo que son antecedentes y causas antecedentes tenemos muchísimo hablábamos primeramente del tema de los límites del conflicto habíamos hablado bueno podemos citar también el tema de la formación de las nacionalidades en el en el río de la plata y en el Brasil el Paraguay era el único país nación en ese momento verá que se sentía auténticamente paraguayo a diferencia del Brasil que de acuerdo a la región se sentía más perteneciente a su región que al Brasil en sí lo mismo ocurría con la Argentina con los regionalismos los de Córdoba los de Tucumán donde hubieron muchos alzamientos entre ríos corrientes un fuerte regionalismo y lógicamente esta serie de desinteligencia que finalmente como habíamos hablado los problemas internos de cada uno de los países desembocan en el conflicto interno uruguayo y que posteriormente por una infeliz decisión del Brasil de intervenir militarmente también nos arrastra a nosotros por digamos haber comprometido digamos eso en una nota en la nota del 30 de agosto y una cosa que nosotros no podemos jamás digamos cuestionarle al mariscal Francisco Solano López es en relación a su comunicación epistolar diplomática y lo que hacía lo que él decía que iba a hacer hacía eso se da a lo largo de toda la guerra y él mantiene bastante coherencia en ese sentido y bueno eso podemos aportar también en relación a lo que fue el inicio de este gravísimo conflicto regional gracias Eduardo bueno Renato muy agradecido por tu presencia en Paraguay Eterno gracias a Bobo Marcelo a Néstor la compañía Eduardo siempre y a toda la audiencia que espero que hayan disfrutado de este programa y por sobre todo como dijiste al principio que cada uno a raíz de los conocimientos que le estamos lanzando puedan sacar sus propias conclusiones Néstor si la verdad la verdad que fue una amplia gama de argumentos que escuchamos eso da gusto porque evidentemente el televidente va a sacar sus propias conclusiones tienen que leer todas las fuentes todas las fuentes ya sean nacionales o extranjeras para dilucidar las causas de este conflicto que es muy profundo tanto filosófica política como económicamente tuvo muchas consecuencias para todos los países beligerantes en ese sentido es una guerra muy compleja creo que ayudamos a dilucidar o aclarar un poco la duda que tenían las personas Así es Néstor muchísimas gracias a toda la audiencia de Paraguay TV por acompañarnos este domingo le esperamos nuevamente el próximo domingo de las 10 de la mañana para escuchar un poco más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron hasta entonces ¡Suscríbete al canal!